Habla español, ¿eh? ¡Adol, tronco! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy es el día que yo quiero estar Remanecer y nada ocultar Con la verdad de que no caminar Puedo vivir, puedo respirar En el fin de correr, en el fin de accionar Es la pasión que no puedo esperar La sensada del mar, un trisurio es igual Todo lo ha vencido por un canto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy es el día que tendré que olvidar Es por enseñar que es cura mi paz Tanta bandera no me encharlará Tanta solidad por la democracia Cuando más de esa infrarca Cuando más de verdad Dime que regalo nos va a despedir Cuando más de verdad Cuando más de verdad Tanta ladas ¡Nada hay más de esto! ¡Nada hay más de lo que más de verdad! ¡Nada hay más de lo que más de verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!